Hace obras, construye calles, uniforma policías, compra patrullas, pone videocámaras, arregla parques como el parque a lo mejor de la Launa de Chapulco, el de Amaluca, pone canchas, da créditos para que las mujeres puedan salir adelante, pero pocos gobiernos se preocupan y se ocupan de la salud que necesitamos nosotros tener en la cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo estoy jugando fútbol o básquetbol y yo estoy pensando, es que no la voy a meter, es que seguramente me voy a equivocar, es que no voy a meter el gol, es que no voy a meter la canasta, ¿qué es lo que va a suceder, amigas y amigos? ¿Qué no va a suceder? Porque la mente es muy poderosa y si nosotros pensamos que no lo vamos a lograr, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que no lo vamos a lograr.